Gracias por ver el video. 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 Un ejemplo claro es, don José le transmitió ese conocimiento de cercas en piedra a nuestro concejal Freddy y que lo han seguido trabajando, lo han seguido proyectando en los diferentes municipios y realmente son muy reconocidos aquí en toda esta región. Entonces es importante. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 A todos mis amigos. Mis amigos. Mis paisanos de Guane. Un saludo muy, muy especial. Don José Reyes. Muchísimas gracias también por esa sabiduría, por ese don que ha sabido heredar en muchas personas y de eso se trata este festival. de rescatar nuestras raíces, de rescatar nuestra identidad de rescatar lo que somos Licenciada María Lidia, muchísimas gracias por su aporte a Barichara por su aporte a Guane, por ese don de servicio por ese apoyo fundamental que presta a su comunidad, a todo el municipio a todo el departamento, usted es una persona también muy importante para la comunidad de Barichara, para la comunidad de Guane de verdad que los que me antecedieron en la palabra como que me dejaron sin que decir aprovecho también para saludar a todos los funcionarios de la administración municipal, muchísimas gracias equipo de trabajo esto no es de una sola persona esto es de un equipo de trabajo y gracias a Dios y no me da pena decirlo tampoco esto es una enseñanza que adquirí del alcalde titular, el doctor Israel Alonso Agón Pérez y ayer en una reunión que tuvimos dijimos tenemos que seguir este proceso la organización es lo más importante y el principal motivo para que una actividad salga bien es la organización, gracias funcionarios Dios los bendiga a mi esposa Consuelo, a mis hijos Juliana Sebastián gracias por el apoyo, por la comprensión porque siempre han estado ahí de la mano a toda la comunidad de Guane a todos los visitantes muchísimas gracias esto no es invento de ayer este primer festival esto es una propuesta que hicieran ustedes la comunidad de Guane hace dos años largos que se la hicieran en una campaña que lógicamente después quedó plasmada dentro de un plan de desarrollo municipal del gobierno siempre con la gente y que el honorable consejo de Barichara lo institucionalizó el día primero de diciembre fue sancionado este proyecto de acuerdo el proyecto de acuerdo número 045 del primero de diciembre de 2017 es el que institucionaliza el primer festival de Guane que hará para la historia gracias honorable consejo municipal porque de ustedes dependió eso porque no no basta con una propuesta de ustedes o con una voluntad del alcalde el consejo es el que toma la decisión y el que faculta entonces muchísimas gracias porque a partir de hoy este primer festival quedará enmarcado para la historia hay dos personas muy queridas en nuestra comunidad y este primer reconocimiento será para la señora Florinda decreto número 002 de enero 3 del año 2018 por medio del cual se hace reconocimiento a la labor cívica y social de la señora Florinda Bueno de Peñalosa el alcalde provisional del municipio de Barichara en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales considerando primero que es deber de las autoridades municipales reconocer los méritos y exactar la trayectoria personal de líderes que en su vida comunitaria han contribuido al desarrollo político social y económico del municipio recibe el reconocimiento de parte del primer mandatario del presidente del consejo municipal decreto número 003 de enero 3 del año 2018 por medio del cual se hace un reconocimiento a su labor artística el alcalde provisional del municipio de Barichara en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales considerando artículo primero que es deber de las autoridades municipales reconocer los méritos y exaltar a las personas que a través de su ejercicio profesional contribuyen al desarrollo económico y social del municipio segundo que don José Reyes González Lozada desde muy temprana edad aprendió de su padre el arte de la elaboración de las cercas de piedra un gran saludo al padre ¿cómo es el padre? el Ricardo que Dios me lo bendiga a todos y le digo yo mi trabajito que yo ahora hago hay que ser el de cercana porque mi padre era cerquero de piedra y yo a los 10 años yo ya él me daba gusto cuando decía hijo hay un contratista rico uno de 10 años yo me daba alegría y yo me iba con él el día lunes le toca traer esta semana en delante el lunes para arriba yo le dije sí señor yo echaba mi barrita y me iba con él y adelante al hombro y yo ya a los 15 años ocupé el puesto de él que alzaba él alzaba la piedra pesada a los 15 años cuando eso cuando eso era mejor la comida que ahora la comida la comida la comida la sopita de rullitas de mil de maíz lo que viniera un químico ninguno que no hay de maíz de maíz de maíz de maíz de maíz La tierra os mando olvidar, una iglesia sin conocida, yo soy el negro, no puede ser la tierra. Su padre, la tierra, su madre, su hija. La tierra, su hija y su hija. Venga, preston de unos pinces. Nuestro saludo de Comuncer y desearles que pasen unos días aquí muy agradables disfrutando de su familia, disfrutando de su pueblo disfrutando de lo que nos llena el alma y es pronunciar en nombre de Barichara pronunciar en nombre de Guane cuando estamos fuera de este lugar Muchísimas gracias al maestro Elkin Forero Es un placer tenerlos acá con nosotros para nosotros como representantes de la comunidad tenerlos acá es un placer muy inmenso que compartan con nosotros estos días del festival de Guane que es el primer festival decirles que esto fue un proyecto que nació en campaña solicitud de la comunidad a nuestro alcalde Israel que tuviera en cuenta nuestro pueblo en las ferias de Barichara entonces él nos propuso que por qué no hacíamos mejor algo que fuera de nosotros mismos, de nuestro pueblo y ahí salió la idea de ser el festival y en asambleas acá se promovió y se decidió que fuera en enero porque en enero quedaba más fácil para ustedes también que nos acompañaran porque sabemos que muchos nos acompañan de fin de año entonces decidimos que fuera el festivo de Reyes y así quedó institucionalizado Es como el programa que vamos a tener para este encuentro de danza Bambuco Andino como para desenguayabar del grupo Danza Folk del Socorro La Polla Colorá, Cumbia a cargo de los niños del Centro Guane San Juanero, Dance Folk del Socorro On Tabas, un bambuco también por acá pasillo del Guayabal Dance Folk del Socorro y la gallina millecera del grupo de danza de Butaregua así que es la programación que vamos a tener para este encuentro de danza en la tarde de hoy agradeciendo enormemente a la gobernación de Santander por el fomento de los espacios culturales en todo el departamento por el rescate también de las tradiciones agradecemos a la Secretaría de Cultura Departamental igualmente por esa vinculación por ese apoyo a este Festival de la Cultura Guane a Ide San, que es otro de los patrocinadores que hace posible que en la tarde de hoy y que todos estos días estemos con ustedes brindándoles este espacio de esparcimiento este espacio ¡Gracias! 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 Sus botanillos especiales y jaleas, le dan el toque de dulzura a mi región. Luego diviso sus hermosos cañales, y al pote el vino me voy a esta baña. Hoy me divierto al parque de los Arraya, y en la cascada del diablo me delanza. Le, 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 me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo dormí. Que linda la mariposa cuando acaricia las flores, la mujer que a mí me quiera yo le pongo condiciones. Le, 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 me robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo dormí. A mí le desea mi madre, no te vayas a casa, y dale las condiciones a Culebra Mapaná. Le, 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 me robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo dormí. Le, 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 me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí. Aquí somos los que somos y aquí están los que están. Entonces con cariño una copla que yo hago pa' ir de sal. ¡Gracias! 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 de trabajo, un aplauso para estos niños que hicieron en esta semana maratónica el ensayo para poder conectarlos a ustedes en esta tarde de danza folclórica colombiana a la revisión telecomecánica CDA Live en las 52 en la tarde de hoy gracias a Patrocina de CDA Live un aplauso para nuestros palgarines de Ontaba Proyección a mi nena si quiere se acerca para que reciba un beso para criar las uñaticas a los niños, muchas gracias es una tradición que nuestros abuelos nos han heredado y lógicamente la idea es replicarla y por eso dentro del primer festival de la cultura guane tenemos el rescate de estos valores de estas tradiciones que en ningún momento debemos dejarlas perder nos acompañan dos cuadrillas una integrada por el concejal Freddy que lógicamente él tiene su empresa constituida acá en guane y la otra empresa es una empresa de acá de la vecina vereda del pino en cabeza de don domingo entonces es un bonito espectáculo la gente está participando animosamente y se asombran de ver la pericia que tienen ellos para trabajar porque cualquiera no lo puede hacer porque de todas formas es una labor un poco riesgosa pero ellos con su práctica con su experiencia siempre nos dan nos dejan la enseñanza de que es un arte que nuestros hijos la deben seguir aprendiendo bueno mi nombre es Juan Fidel Bueno Calderón hijo de Guane nacido en Guane y somos de la colonia de Bucaramanga estamos muy contentos con los organizadores especialmente la alcaldía la administración de Barichara por este primer primer que se llama primer encuentro festival de la cultura Guane excelente las tradiciones las costumbres y la programación está muy completa entonces estamos disfrutando de este primer encuentro y ojalá que mucha gente vuelva y el año entrante esté mejor y cada vez porque esto se instauró ya como como patrimonio del pueblo estamos muy contentos aquí en el primer festival de la cultura casi de los indios Guanes y estamos aquí reunidos palpando una muestra de lo que es las cercas de piedra que era lo que en lo que trabajaba antiguamente la gente y felicitando a todos los que han venido tenemos todas las colonias ahí de Barranquilla Santa Marta Villavicencio Cúcuta Barranca Bermeja y de distintas partes que nos están visitando sean muy bienvenidos y que tengan una buena estadía aquí en Guane y muchísimas gracias a todos los organizadores y esperamos que el año entrante que este evento va a seguir y esperamos que sea mucho más lindo para que nos visiten a este hermoso terruño del pueblo de Guane muchas gracias la ciudad y los que nos venga una fuerte para tragar 1 2 3 San Pedro de Roca 8 9 5 6 San Pedro San Pedro los higiames y gritar a la Víos alabao que el diablo está noqueado ala Víos alabao que el diablo está noqueado ala Víos alabao que el diablo está noqueado ala Víos alabao que el diablo está noqueado ¡Vamos! 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 Ustedes tenemos un choco... El alcalde al doctor Libardo Atuesta Que ha tenido a bien Junto con las Como lo dice el señor Torcayo Vargas Rey de la Feo incentivo económico De 150 mil pesitos Para que disfrute Para que gase esta noche Nos vemos esta noche, no? No se lo olvide Fotito para el Facebook Oiga La plata Muy bien Entonces Carrillo Caraquitas Y Regadillo Carrillo Segundo puesto Muy bien fuerte El aplauso para ellas Muy bien Muchísimas gracias Y señoras y señores Tengo el gusto De invitar a Tarima Al campeón Del primer campeonato En el marco del festival De la cultura El campeón El campeón Es Santa Santa Venga Muy bien Fuego un aplauso para ellas Por favor Venga para cabaña Todas No importa Eso está muy bien Campeonas Y además Y además Un incentivo económico De 300 mil pesitos Para que gasten esta noche Para que compren Aguardiente No mentiras Lo que quieran Lo que quieran Con esa Con esa platica Porque ustedes mismas Se lo han ganado En el marco del primer festival De la cultura Guane Oye ¿Cómo así que ya la deben? ¿Ya la deben? ¿Lisos gorritos? ¿Somos lisos? ¿Otro? Jan Camilo Jan Camilo Jan Camilo Jan Camilo ¿Cierto? Estamos invitando Al señor Víctor Omanador En el lanzamiento Un palo en el tercer tiro A todos Es un placer Estar aquí Acompañándolos Agradecerle A todos los participantes Por su compañía Y su participación Nos contaron Que ganó el liceo Felicitaciones el liceo Desde Jan Gracias por la representación Gracias 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 Para hacer la chicha, primero mojo la harina, el día antes la mojo para que crezca y al otro día la echo para que empiece a fermentar, al otro día la cocino y cuando ya está fría arreglo la masa y se hace el sobono que llaman, se le echa melado, después se soba para que quede la masa ya para colar, lista para colar, se le echa melado y queda ya lista para colar. Muchos, muchos años, muchos, porque desde cuando niña me enseñaron en la casa, mi mamá me enseñó a hacer la chicha, si señor, de guani. Se hacen molidos, se moja la harina con melado, se le echa lo que uno quiera de aliño para los molidos y se envuelven en capotes y cuando crece se envuelve en capotes y se echa a cocinar para consumirlos después. Agradeciéndole a la gobernación y a la alcaldía por este gesto que nos han dado. Muchas gracias por todo lo que nos han, todo lo que nos patrocinan y nos nos han dado para que salir adelante en todo. 1, 2 y 3, listo, las hijas. Todo bueno, yo le espero a este. Viendo la chicha. Una mamillita. Y todos los, o sea, lo que hay acá, lo que hay acá, lo que hay acá, es un buco y estos son los tubos. Muy bien. Estuvieron acá, ayer. No, pero acá, 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 acá vendiendo. No, pero acá, 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 acá. No, pero acá, 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 acá. No, pero acá, 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 acá. No, pero acá, 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 acá. El día de hoy es para disfrutar, para gozar, para bailar, para estar contentos, para estar en familia, agradecimientos especiales a la alcaldía municipal de Barichara, siempre con la gente, y de San también. Y de más visitantes que nos acompañan en la tarde de hoy. Esperamos esta musiquita que les vamos a regalar sea de su agrado, agradeciéndole a la administración municipal por hacer la invitación a esta agrupación para compartir con ustedes en estos 20 años de acá de Guadalajara, que bonito que puedan rescatar esta cultura y llevarla y por qué no promocionarla a nivel nacional, verdad, que bonito. Música 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 ¡Ey, ay, ay, ya! ¡Dónde estará! La ciudad de Butaregua, del Pino del Chahuete y demás regiones de Santander. Cuando Bartolo se acuerda la muerte del Toro Suco, cuando Bartolo se acuerda la muerte del Toro Suco, le provoca arrancarse las guatambas y el mejúco y sale María Cortés con barbas de cucurucho. Bartolo, no se lo quite porque yo me gusta mucho. Música Si tienes que alejarte te quisiera morir Llega a tu mente el recuerdo de los besos del ser que te quiere y que te hace feliz Báilense este torbellino que se llama Entre Zogamoso y Vélez Música Seguimos muchachos, vamos a continuar con nuestro repertorio La jocosidad en las letras y la música en vivo con el grupo Caliche Caliche Rafa, Panamá Y esa canción para los hombres que no les gusta barra Por el chiquito, por el menorcito Por los hijos que tenía una mujer me demandó Porque no quise pasarle el salario para el menor Llego ahora vamos al tribunal y le digo al juez le ungrito Doctor, viejo solo quiere, doctor, viejo solo quiere darme hora por el chiquito Doctor, viejo solo quiere, doctor, viejo solo quiere darme hora por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito de poza no quiero darme Por el niño menor Y que sí, lo conocí